La hermosa torre de los latinos Estás viendo a un señor viejito jugar fútbol Se esfuerza Para su edad y sus canas se esfuerza Siente tío de que le hicieron su fiesta aquí en Six Flags Muy agradecido la verdad No sé cuánto pagarlo Ojalá no haya sido caro Pero no me suban al Quilagüe Ay le tenemos Incluso hay días que ya no puedes Estamos en la fiesta de Six Flags México Y Cristian está mareado Es que ya llevamos cuatro ceguitas de Superman Y ya no quiero, ya no puedo Resiste amigo, tú puedes No, ya me bajé pero pues ahorita Bienvenidos a la fiesta de Six Flags México ¿Cómo te sientes Israel? Mira le estaba diciendo justamente que ya me estoy mareando Después de cuatro vueltas Después de, no, después de ocho Bueno, cuatro Venimos en Six Flags México Nos decías Israel Te decía otra vez que ya estoy mareado Ajá Ya nos echamos ocho vueltecitas Cuatro en Medusa y cuatro en el Superman Venimos en la fiesta de Six Flags México Tercera parte Israel Sí, ya estoy mareado y ya Me mareé mucho y ya voy a vomitar Muchas gracias Adiós A ver, pisa el baño Es México con mi mejor amigo Señor Salchicha Diles algo Ya, diles algo Era Six Flags México Bienvenidos a la fiesta de Six Flags México Bienvenidos a la fiesta de Six Flags México Bienvenido Bienvenidos a la fiesta de Six Flags México Nos encontramos con los fans de wherever güero Saluda güero El güero El güero El güero Bertomarra Feria Internacional de Fede Fede, te amamos El güero Bertomarra Por Dios El Checo Checos Te amamos No te vayas Grabando Tocor Hola ¿Cómo te llamas? Ahí Oye amigo Estoy buscando tenis ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Ah, no trabajas aquí güey? Verga güey No mames Está cabrón güey Usted es ropa para niños buleado Protege las zonas de tu hijo Para que no les duela Ya no me duele ir a la escuela papá Muy bien Hola amigo ¿Cómo te llamas? ¿Otra vez? Pinches fracasados en el fútbol Vean los pinches nacos Todos tomándose fotos Ahí está La foto para la marca ¿Cómo ves? No salió Ven hacia mí Cristian Ven hacia mí ¿Por qué sí que de dónde viene? ¿Cómo? ¿Por qué sí que de dónde viene? ¿De ahí? ¿De esas bocinitas? Ven hacia mí Contrólalo ¡Quírate! ¡Oh! Mi amor No mames ¿Qué pedo contigo Alex? Eres una mierda Están grabando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!